Continúa la jornada 8 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, y el día de hoy tendremos el compromiso entre Barcelona vs Liga Deportiva Universitaria de Quito, partir y jugarse en un estallón monumental a partir de las 19 horas, este compromiso lo podrás ver por la cableoperadora World TV o Star Plus. Por un lado Barcelona llega a esta jornada 8 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, logrando 3 puntos importantes en condición de visita al derrotar por 1-2 a Orense, con este resultado el cuadro amarillo se ubicó en la quinta posición con 10 puntos, mientras que en la tabla acumulada se encuentran ubicados en la cuarta posición con 42 puntos. El día de hoy el cuadro amarillo tiene la obligación de sacar los 3 puntos para seguir en carrera por ganar esta segunda etapa de la Liga Pro, además que en condición de local Barcelona no ha podido derrotar a Liga de Quito desde el 2017, la última victoria ante Liga de Quito fue por 2-0. Por su parte Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta nueva fecha del campeonato ecuatoriano 2022, derrotando en condición de local por la mínima diferencia a Kumbaya, victoria que los terminó ubicando en esta fase 2 en la tercera posición con 14 puntos, mientras que en la tabla acumula el cuadro universitario se ubica en la segunda posición con 43 puntos. El día de hoy el cuadro algo sabe que no puede perder este compromiso ante un rival directo, de ganar los 3 puntos el día de hoy en el Estadio Monumental se estarían afianzando como uno de los candidatos a poder quedarse con la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Barcelona versus Liga Deportiva Universitaria de Quito, partido valido por la jornada 8 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de seguirnos apoyando en los demás vídeos y bueno conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Gracias!